Y bueno pues así que lo vientas y caballeros, señoras y señores Hoy no nos avanzamos, sí señor por supuesto hoy En esta super ocasión por supuesto para todos los señores de ustedes Esta es la presencia y participación del sonido WANES 92 Donnie Martínez Y los Martínez Boys Así es que lo vientas y caballeros, señoras y señores Bueno pues hoy vamos a presentarles algo de la música sabrosita Es algo de la música nuevecita, nuevecita Hago nada más y nada menos que pues bueno nos mandarse Publicidades, la famosísima Flakies Sí señor por supuesto Es algo de la música de mis compadres, el grupazo Los Chupetones Se llama y se titula de esta manera Para ustedes Ándale vamos a ponerle sabor, sabemos que esta rolita va a pegar con tubos Sí señor, nada más y nada menos Por supuesto con esta rolita saludamos A mis retoñitos, los Martínez Boys El famosísimo Nery, el famosísimo Brian Allá en mi hermosísimo San Esteban de Suapitepea, Tizio Puebla Y Vanecita, sí señor, ¿por qué chicos no? Nos dice Publicidades, la Flakies De agrupazo Los Chupetones Mi compadre Jorge Tosquí En la ciudad de Puebla Hoy con la gente de Guajita la Bella Mira nada más que bonito, sí señor Por ritmo y sabor Con unos cumbiazos mi niño Ándale escucho como dice Lo nuevo de mis compadres Los Chupetones Jorge Tosquí La danza El coyote Publicidades La famosísima Flakies Ándale El príncipe del sabor Para mí Que suena la guitarra De los chupetones Ajá Escucho por qué sabor Tampores Fueros Guitarrita Ándale Para Nery Breyan Y Vanecita Estoy Estoy Avoriza los rolos Y se va Se va, se va Y se fue Sí señor Bueno pues así nada más La música sabrosita Sí señor Por supuesto hoy En esa super ocasión Nada más y nada menos Es algo de la música Nuevecita Nuevecita Y por supuesto Nos mandaste Publicidades La famosísima Flakies Es algo de la música De mis compadres El grupazo Los Chupetones Jorge Tosquí Sí señor Así es que continúa Gracias